Como les dije, más sorpresas, más testimonios y aquí también me acompañan tres estudiantes que ganaron en una subcategoría, de esta subcategoría sorpresa de la noche. Ustedes ganaron en qué subcategoría, el mejor arte. ¿Qué se tiene presente en el momento de elaborar el arte? El arte es la imagen, la parte gráfica, la composición, el manejo de colores, los planos. ¿Qué criterios se tienen en cuenta? Pero antes de que me conteste, preséntese, deme su nombre, el colegio, el grado y la edad, también me interesa saber. Soy Esteban Perlaza, del grado 8B, pertenezco al colegio americano y tengo 13 años. Ok, ¿y qué se tiene en cuenta en el momento de pensar el arte de un videojuego? Pues para nosotros nos inspiramos mucho basado en la historia. El principal, el personaje principal fue Blas de Leso, que lo hicimos igualmente con la pata de palo, el ojo de parche y la mano tronchada. O sea, literal fue el personaje. Bueno, y por acá, ¿quién me acompaña? Cristian Camilo Brand. Cristian, ¿tú eres de grado? Noveno. Ok, y Cristian, cuéntame un poquito, ¿cuánto tiempo les llevó realmente a hacer este videojuego? Y la parte gráfica en especial. Pues nos llevó demasiado tiempo, en derecho, en los dibujos, la gráfica, las texturas, todo lo demás. Todos esos insumos, digamos, de texturas, los gráficos como tal, ¿existen en internet bancos gratuitos para eso? ¿Cómo hacen? ¿Ustedes mismos los diseñaban? ¿Qué modalidad ustedes utilizaron? Nosotros utilizamos muchos programadores como Photoshop, Photoscape, que modificaban las imágenes. Nosotros utilizamos las imágenes, entonces nosotros... ¿Les acondicionaban en el vestuario? Nosotros les acondicionamos el vestuario y pues los diseñamos mismos en el computador. Perfecto, ¿y por acá me acompaña? Camilo Ríos, de Octavo. ¿Cuántos años tienes? Trece. Trece. Y bueno, Andrés, cuénteme un poquito cómo fue el acompañamiento... Camilo, cuénteme un poquito del acompañamiento del colegio. El profesor, estuvieron totalmente en las salas de informática del colegio, se repartieron, se reunieron en vacaciones. ¿Cómo fue todo el proceso? Pues con los profesores de informática, estuvimos muy apoyados, nos ayudaron, pues también hubo mucho trabajo en grupo, en la casa, reuniones. Ok, es exigente este proceso, nos lo decía el ingeniero Andrés Navarro, que ya lo traigo para que lo conozcan, coordinador del intercolegiado, que pues elaborar un videojuego lleva su tiempo, eso no es de dos semanas. Y como lo veíamos en una entrevista anterior, no es que una sola persona hace el videojuego, implica asignar unos roles. Por eso hay profesionales desde, por supuesto, la ingeniería de sistemas, pero también diseñadores, artistas, gente pues experta en ciertos componentes que exige la creación de un videojuego. Muchachos, muchas gracias, y pues que disfruten esas consolas de videojuegos retro, y los esperamos en la universidad. Aún están en tiempo, ya están conociendo las carreras, viene 10, bueno, noveno, 10, 11, entonces, tómense esto con mucha seriedad. Hoy aprendieron un poco de qué es ingeniería de sistemas y computación jugando, pero hay que seguir explorando, que llegue el momento en donde se digan, esta es mi carrera y esta es mi universidad. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a conocer al ingeniero Andrés Navarro, que ya está por salir del auditorio y nos va a contar el por qué Javatar. Andrés Navarro, ingeniero, bueno, no repito los títulos que mencioné allá en Tarima, porque son tantos, pero tenemos el privilegio de tener un profesor como usted y hay que reconocerlo, y usted fue coordinador, justamente, de este intercolegiado, y quién mejor. Andrés, cuéntenos un poco en qué consiste Javatar, el por qué surge esta propuesta, y para dónde va. A ver, la propuesta surge como una iniciativa de tratar de mostrar la verdadera cara a ingeniería de sistemas. Hemos notado que hay mucha confusión en lo que es la concepción de ingeniería de sistemas en el común de la gente. Queríamos mostrar una de sus mejores caras, además, que es muy visual y es la computación gráfica. Y surgió, pues, porque me invitaron a participar de ella, fue un honor, pues, estar con estos estudiantes de colegio, muy interesante. El nombre viene de, pues, hay que hacer creativo hasta en el nombre, ¿no? Estuvimos discutiendo varios nombres, no se nos ocurría nada, hasta que de repente recordé que un avatar, tal vez muchos de ustedes tienen el concepto de avatar, avatar es como la representación virtual de uno mismo en un mundo virtual, y además, por la época en que se propuso iniciar esto, hacía muy pocos meses que había pasado el boom de la película Avatar. Entonces, avatar es la mezcla de Javeriana con avatar, y la idea de la toma del castillo fue, bueno, siempre he llevado en mi cabeza un juego histórico en Colombia y ese juego había sido Blas de Leso. Me parece que Blas de Leso es un personaje bien interesante en la historia de Colombia, y tiene varios retos interesantes para un videojuego. Andrés, sé que se informó de la segunda edición de Avatar, pero usted nos puede contar aquí, para los usuarios de Futuros Javerianos Weblog, de qué va a tratar, qué modalidad, nuevamente van a explorar el área de videojuegos, qué viene para el 2012. Bueno, realmente, Avatar 2012, titulado Perdidos en el Bosque, va a ser un concurso de animación. En la carrera de Ingeniería de Sistemas también tenemos prácticas y proyectos en el área de animación, entonces vamos a dar un vistazo de eso. La gente asocia que Sistemas es alguien cuadriculado sentado enfrente de una computadora, pero no, en realidad la ingeniería de Sistemas es un proceso muy interactivo, muy social además, en donde se tiene que hablar con todas las personas. Entonces buscamos que vean otra de las facetas del énfasis, pues del que tengo pleno conocimiento, que es todo lo que tiene que ver con computación gráfica. Entonces vamos a trabajar en animaciones, una propuesta de animaciones, es un proyecto muy bonito, pues Perdidos en el Bosque, la idea es tratar los bosques del Valle del Cauca, en fin. Interesante. Lo que dice Andrés es cierto, incluso es muy común escuchar estudiantes que dicen, venga, es que yo quiero ser de esas personas que trabajan en casas productoras de videojuegos, pero cuál es esa profesión, o es que eso me toca estudiarlo en el exterior y cuánto costará, y resulta que no es así. O sea, muchos salimos sorprendidos porque efectivamente el profesional idóneo para hacerlo, junto a otros profesionales, es el ingeniero de sistemas y computación. Y justamente nuestra carrera tiene un énfasis que responde a esos retos, que responde a ese campo que hoy es la sensación. Pues nada, Andrés, muchas gracias por acompañarnos, por hacer realidad este proyecto que fue tan importante para los diferentes colegios del suroccidente del país, y especialmente para los estudiantes, genios, personas creativas que querían mostrar su talento. Seguimos con más entrevistas y les voy a traer a los ganadores de Javatar 2011. Se van a sorprender, yo ya me sorprendí, mejor dicho, los van a ver y les vamos a preguntar cuántos años tienen, de la categoría A, de grado 10 y 11. Ya venimos.